3.52 minutos, 3.52 minutos, intenso, sí, es una pena que no podamos restablecer la comunicación con, no sé, el vocero de Boa, Panaliti, para seguir dando seguimiento al huracán Michael. Que no se oía bien, mira eso. Y se apropió de la misma situación del tiempo, porque la zona nubosa que cubre es enorme, es enorme lo que cubre. Dicen que no se había visto algo igual. Bueno, Sigmund Freud, director legal del PRM, el Partido Revolucionario y Moderno está con nosotros, buenas tardes, bienvenido. Bueno, buenas, buenas. ¿Cómo se pronuncia? Freun. Porque si es Simón Freud. La diferencia con el de Freud es la N. Es la N. Exactamente. Pero es alemán. Sí, judío originalmente. Bueno, no, no, es alemán, porque judío es una religión. Es alemán. Es alemán. Eso se inventaron de lo de los judíos para acabar con los judíos. Pero entonces usted le vio cómo va a estudiar el comportamiento humano en función de la proximidad del apellido. Pero bien. Pero ya le analizamos el apellido del apellido. Ya le analizamos. RDH. Mire, el Partido Revolucionario Moderno no emitió opinión sobre el reglamento de la Junta Central Electoral. Y ha llamado esto la atención de que PLD ni ustedes hayan emitido opinión. Busque agua, busque su agua. No, ya le busqué las dos. Entonces, ¿qué pasa? A veces el viejo PRD y el PRM, parece que le he dado eso, se han retirado de espacios, de escenarios como el congresual. Y por eso Peña no fue presidente. El PLD metió el 50% más uno. Era 45 el acuerdo. ¿Por qué retirarse y no dar una opinión formal? ¿También han anunciado que no van a hacer propuestas de jueces? Sí. ¿Por qué dejar los espacios y no asumirlo? Bueno, primero buenas tardes a todos los miembros del programa. En realidad, recuérdate, Cristian, que quien destrabancó el tema de la ley de partidos como estaba en el Congreso fue realmente el PRM. El PRM mantuvo una posición bastante firme con relación a la ley de partidos, con relación a las primarias cerradas. Y fue quien buscó la salida cuando había un tranque dentro del partido de la elección dominicana sobre primarias abiertas y cerradas, estableciendo que podían ser a elección de cada organismo, de cada partido. Y fue esa posición del PRM que facilitó la aprobación de la ley. Eso diciendo en el sentido de que el PRM no se ha retirado de esos procesos, sino todo lo contrario. Si existe una ley de partidos en el día de hoy, como está en el día de hoy, en gran medida se la debemos al partido revolucionario moderno y su posición en ese sentido. En cuanto a las opiniones del reglamento, el PRM analizó lo mismo en la dirección ejecutiva, sus organismos, y comprendieron que lo mismo se adecuaba a su totalidad a lo que es la ley de partidos políticos y a la aprobación de la ley. Entonces eso es una validación. Correcto. A la propuesta existente. Simplemente no hacemos observaciones al reglamento porque entendemos que el reglamento va conforme. Pero usted no, pero en ningún lado dice, nosotros estamos de acuerdo con lo planteado. No, porque lo que la Junta pidió fue de un plazo de observaciones. Quien no tuviese observaciones simplemente hacía mutis y era una aprobación del mismo. Aunque la dirección ejecutiva y el partido, a través de su delegado político, me imagino que verá una comunicación formal el próximo día estableciendo su conformidad total con el reglamento en virtud de la ausencia de comentarios al mismo. O sea, en ese sentido me refiero a eso. En el tema de los jueces, tú sabes que desde que se convocó el primer consejo con la presidencia del presidente Medina hace varios meses cuando se designó el Tribunal Superior Electoral, el PRM ha mantenido la posición de que los jueces deben ser independientes y que no deben tener vínculos partidarios. Cuando el PRM o cuando el presidente Paliza dice que no va a presentar aspirantes, lo que quiere decir es que no habrá una posición de que vinculados al partido sean aspirantes a los cargos de jueces ni la Suprema Corte de Justicia ni el Tribunal Constitucional. Lo que el PRM quiere dar el mensaje es de que ningún miembro activo, dirigente o militante del partido... Ellos han hablado más de una ocasión y habló Josefa Castillo y no hacen esa precisión. ¿Por qué entonces hay que venir a interpretarlo? Si yo no me equivoco, bueno, lo que ha dicho el presidente Paliza es el único que ha escuchado que no va a ser propuesta. Cuando tú dices no hacemos propuesta es que evidentemente... No, es una interpretación. Lo que no implica necesariamente que el PRM no va a entrar en el debate de lleno sobre los candidatos propuestos. Definitivamente va a entrar y definitivamente va a tener un rol activo como lo tuvo en el último Consejo de la Magistratura y también establecerá cuáles son los parámetros que entienden que deben ser las características que tienen que tener esos jueces. Pero va a nombrar personas, no dirigentes. Va a nombrar perfiles, perfiles. ¿Va a anunciar perfiles o va a nombrar personas? No, vamos a anunciar perfiles, establecer perfiles para aquellos que encajen dentro de esos perfiles. Entonces nosotros podemos empujarlos. ¿Quién hace las propuestas que ustedes van a conocer? ¿Recuerde? ¿No tienen propuestas? No, recuerde que te hiciste lo siguiente. ¿Quiénes las hace? Yo voy a aclarar algo. Recuerde lo siguiente. Ni el PLD en el proceso pasado, ni el PLD mismo, ni el PRM propuso candidatos a la Santa Corte. Se abre un proceso de inscripción y aquellos que desean inscribirse, se inscriben. Y algunas organizaciones de la sociedad civil proponen candidatos, como lo hizo, creo, el Conev, hizo una lista, no sé si recuerdo bien, el FIJUS identificó a varios, varias organizaciones de la sociedad civil proponen. Pero si tú recuerdas, ni el PLD ni el PRM, como organizaciones políticas como tal, hicieron una lista de candidatos a presentar. Sino que establecieron lo que eran los perfiles que deben tener los aspirantes jueces. Porque en la primera, en el 97... No, yo digo la pasada. No, correcto. Yo, sí. Exactamente, sí. En el 97, los partidos propusieron. Sí, sí, claro. Por ejemplo, el magistrado sobre OISA lo propuso el partido reformista, o un dirigente del partido reformista. Así es. Es lo que digo, ¿por qué los partidos no pueden proponer a personas independientes? Porque a mí me parece cómodo, para no utilizar otros términos, de que los partidos digan, yo no estoy nombrando, pero entonces, juego contra aquel. Cuando probablemente le interese Pedro Mejía que no responda a ninguna línea partidaria. Y qué excelente. Y aquí hay personas que nadie lo aceptaría. Yo estoy de acuerdo ahí totalmente contigo. O sea, yo tengo una opinión particular en ese sentido. Y es que, definitivamente, inclusive entre los partidos hay muchos aspirantes, o muchas personas que tienen la capacidad, tienen la suficiente honestidad y la suficiente talante para ser jueces de cualquiera de esos tribunales. Y los partidos políticos no pueden ausentarse de ese debate. O sea, y la constitución así lo ordena. Son aquellos que toman las decisiones. Lo que ha querido el PRM establecer es que no quiere politizar el mecanismo de selección de los jueces. Esa es más o menos la línea. Y no quiere estigmatizar a determinados candidatos como representantes del PRM en ese debate. A la vez, José, eso es lo que no me gusta a mí de los partidos políticos, porque es su hipocresía. ¿Por qué? Porque tienen dos miembros. No, no, pregunto magistrado. Tienen dos miembros en el Consejo, que no es verdad que van a impulsar la gente que ellos se identifican. Pero es inteligente esa posición, ¿eh? Y en Estados Unidos, en Estados Unidos, que es donde nosotros miramos, la democracia que miramos, es un sistema totalmente politizado. La escogencia de los jueces es eminentemente político. Unos jueces conservadores y otros apoyan los jueces liberales. ¿Por qué los partidos políticos aquí no pueden hacer? Simplemente me identifico con aquel que se identifica con lo que yo pienso como partido. Pero decir, no, no, no vamos a meter. Cuando tú tienes dos miembros ahí y el otro partido tiene siete, eso es mentira. Porque el PLD se va a meter y el PRM también. Entonces es mejor decirlo. Es una posición estratégica. Si lo propongo yo y la gente lo asume y la mayoría lo asume como un candidato mío, entonces probablemente no pase. También el partido quiere evitarse lo siguiente, César, y yo estoy muy de acuerdo con esa posición que tú estableces en lo particular. Pero recuérdate, si imagínate que el PRM abre un proceso de, diga, bueno, vamos a presentar candidatos. Y se presentan 100, 150 dirigentes. La situación que se puede generar es bastante tediosa y compleja para el partido mismo, identificar que ellos, o sea, hacer un mecanismo de selección, porque mucha gente quiere ir a las cartas de corte. ¿Pero por qué dirigentes? No, no, porque si yo no puedo, una pregunta. El PRM, que es mi posición, tiene dentro de su militancia abogados con mucha capacidad, con muchísima capacidad. Lo que el PRM ha querido establecer es que, bueno, mira, no queremos vincular a aquellos, aquellas personas que tienen inclinaciones políticas muy identificadas con el partido, que vayan a las altas cortes, buscando establecer una Suprema Corte de Justicia, en este caso, y un tribunal constitucional que no esté viciado por los partidarismos, más o menos, y las inclinaciones políticas y la lucha de tendencia también que se da. Más o menos esa es la idea, o sea, lo que se está buscando evitar. Y por eso el PRM ha dicho, bueno, nosotros vamos a apoyar a todo aquel aspirante que tenga capacidad, que tenga honestidad, y que pueda demostrar que no tiene una vinculación tan estrecha con los partidos públicos. Entonces, no se van a quedar al margen. Entonces, no se van a quedar al margen. No, al margen no nos quedaremos. Lo que ha dicho, no presentaremos, pero al margen no, porque nosotros tenemos un deber constitucional. Claro. Entonces, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura están ahí. ¿Qué opinión tienen ustedes del planteamiento de FIMUS? De que sea un juez de carrera el que esté representando a la... Estamos de acuerdo con eso, porque la verdad es que tanto el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, en este caso Mariano Germán, como el secretario, son jueces de libre designación, no son jueces de carrera, sino son jueces profesionales o del Ministerio Público. Y yo creo que la inquietud de esos jueces de carrera, de que hay un representante, es válida. Aunque la ley es muda al respecto. O sea, no hay una violación a la ley. O sea, aquí simplemente es una exigencia que hacen ellos, en virtud de que un juez de carrera puede tal vez comprender aún más la posición de esos jueces de carrera. Entonces, nosotros estamos de acuerdo en ese sentido. ¿No es muy tarde? Sí, creo que es un poco tarde ya para eso, porque definitivamente ya está convocado, ya hay un protocolo avanzado, ya se han designado responsabilidades, por lo cual entendemos que ya va a ser muy difícil esa sustitución. Corrígeme si no estoy en lo correcto, pero yo tengo entendido que fueron los propios jueces que eligieron a Sot para que los representen. A una niña. Entonces, los mismos jueces de carrera son los que eligen al que no es de carrera para que los representen. No fueron todos los jueces de carrera, sino que fue el Consejo del Poder Judicial. No, no. Pleno de la Suprema. Pleno de la Suprema. Pleno de la Suprema. Pleno de la Suprema, pero correcto. ¿Dónde los de carrera están en mayoría? Eligieron a Sot. Es decir, los de carrera están en mayoría, pero ellos eligen uno que no es de carrera para que los representen. Claro, lo que pasa es que la correlación de fuerzas ahí... Lo que pasa es que él es leonelista. Tengo entendido que era de leonel y que eso se impuso. Bueno, eso fue para equilibrar la balanza a lo interno. Don Mariano, el leonelismo se impuso. Él. Yo no creo que Mariano domine el pleno. Bueno, pero se impuso. Se impuso. Yo lo único que entiendo es que el pleno eligió a uno que no es de carrera para que los representen. Y lo de carrera votaron. Sí, claro, claro. Entonces, no tiene como mucho sentido para mí que se esté objetando eso cuando fueron los propios jueces. Y yo ahí me dijo, lo plantearon. Y votamos. Muy probable que los otros jueces también lo querían. ¿Por qué no tenemos a Farid y Raful ahí? ¿En dónde? En el consejo. Representando al perreno. Bueno, en su momento, quien presentó o quien fue que aspiró a ese consejo fue Josefa Castillo. Y quien se eligió. Lo podíamos cambiar. Bueno, yo creo que Josefa hizo un excelente trabajo. No le haga eso a Josefa. No, yo no lo estoy diciendo. No, yo no lo estoy diciendo. No, yo no lo estoy diciendo. Ella es muy preparada. Sí, sí. Y Josefa hizo un trabajo excelente en la primera reunión del consejo. Pero, claro. Muy, muy buena. Yo lo digo porque... Yo lo digo porque... Yo lo digo porque... Oye. Yo lo digo porque tú eres abogado, Farid es abogado y Josefa es psicóloga. Sí, pero... Que puede ser un magnífico trabajo, pero... Por ejemplo, tú. Sí. Ah, pero que ella es psicóloga. No, yo no lo voy. Yo creía que yo era abogado. No, yo no lo he dicho. Pero mira, la ley no exige. La ley no exige. No, yo no estoy hablando de ley. Yo no estoy hablando de ley. Yo lo que sé es que tú y un psicólogo, tú harías un mejor trabajo. Sí, pero déjame decirte, tal vez se necesita cierta psicología también. Tal vez se necesita cierta psicología. Claro, claro. No, está bien, pero, 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 pero... Magistrado, mire, ¿por qué decirme ahora eso? Pero mira, déjame... No, Cris, no quiero darse un aire. El presidente de la Cámara de Diputados ahora es profesor y él es mismo el consejo. O sea, es un asunto del cargo que usted está. No, porque es el cargo. El cargo, claro. Claro, es que la ley no establece ninguna condición profesional para ser miembro de la Cámara de Diputados. Pero yo me imagino que cuenta con un nivel de asesoría. Tanto en el proceso anterior... Dígame, dígame, doctor. Tanto en el proceso anterior como en este. Segunda Castilla cuenta con un cuerpo de asesores que debe ayudarla en el seguimiento de los temas que le corresponde a ella. Tanto en el proceso anterior como en este. Se ha conformado en el partido una comisión de abogados en el cual estamos elaborando perfiles. Por ejemplo, Faride no tendría que estar tan pendiente. No, no, no. Tan pendiente de eso. ¿De qué se considera? No, no, no. Si Faride está en el ser un maldito titingo. Josefa ha hecho un buen trabajo y Faride también lo haría. Pero no, Faride lo ha hecho mal. Yo digo que un abogado lo haría mejor. Los dos pertenecen a la misma corriente. Claro. Yo no creo. Sí, sí. Los dos. Pero con Faride hay celos de... No, no. En este caso no fue así. Independencia. En este caso no fue así. Faride es muy independiente. Eso es lo que dice. Sí. Y además... Que por eso no le apoya ni Polito ni Luis. No, no, no. Porque es muy independiente. Sí, ni siquiera la pusieron de vocero en la Cámara de Diputados. No, pero fueron los diputados. No, pero fueron los diputados. Nadie sabe quién es. Sí, Consuelo fueron los diputados. ¿Cómo se llama el vocero de la Cámara de Diputados del PRM? ¿Cómo se llama Luis? Porque el que tenía que... Espérate, Luis. Luis, ¿cómo se llama? No sabemos. Luis de Atomayor. Porque ahí... No más preguntas mal. Debió haberse quedado Pacheco. ¿Quién es o Pacheco o Faride? Entonces Faride y Pacheco tienen liderazgo y tienen... Es un problema. Es así. No lo querían ni Luis. Pero tiene apenas un tiempecito. Eso es usted, el que tiene cierta independencia en los pueblos. No, además... Cuando tú comenzaste, te conocía el 1.5% de la población. Pero también, pero Faride está... Y ahora se conoce todo el mundo. Pero Faride está ahí y ha hecho su trabajo. Y Pacheco también. Entonces buscamos un desconocido. Y tiene liderazgo, tiene liderazgo. Que la gente le gusta. Faride sale en las encuestas. Entre la gente que saca votos en las encuestas. Faride, para que lo sepa... Pero mira, doña Consuelo, Faride... Por algo los líderes se le mandaron al documento de Faride. No, pero mire Consuelo... No lo apoyaron, se pusieron a un lado otra cosa. No, pero usted cree que ellos son softwares. Eso que usted dice, inclusive Faride ni necesita esa posición como usted ha establecido. Por el hecho de que sus posiciones han sido bastante claras, firmes. O sea, ella ha traspasado, inclusive, la necesidad de ser vocera del PRM. Ella tiene su propio brillo y no lo querés. Pero eso es un reconocimiento. Les quedó bien el intento de arreglo. Sí, te quedó bien. No, pero... No, pero... Recuerde, Faride aspiró a ser vocera y Pacheco en esa primera... Se leó victorioso. Son los diputados que eligen esa posición. ¿Y el actual aspiró? ¿O lo buscaron? Lo aspiraron. Sí, sí, no aspiró. ¿O lo aspiraron? No, no, no. Se dio un libro ahí y la gente de Dispólito... ¿Cómo se llama? No, no, la gente de Dispólito lo apoyaron. Él es de Luis, pero la gente de Dispólito lo apoyaron. Y hoy en ADP, ¿ustedes creen que ADP define o proyecta algo hacia el 20? Que hoy leí algunos análisis hablando de eso. Nosotros no entendemos que, o sea, eso tampoco es una suma matemática, de que el que gane ADP gane en el 20. Tampoco es así. Definitivamente lo que sí es evidencia es, por lo menos ya, el avance de nosotros como partido, primero, de definir una candidatura única. Tuvieron semanas muchos medios de comunicación y muchos opositores criticando que el PRM no tenía una candidatura única, que tenía dos candidaturas y que había un problema. El PRM sobrepasó todas esas diferencias y pudo llevar un candidato único a la ADP, que eso ya es un reflejo de la madurez política que el PRM está demostrándose a la sociedad. Y lo segundo es que... Sí, 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 eso está muy bien. Y lo segundo es que el PRM ha polarizado, ha polarizado... ¿Lleva a todo el mundo recho, Cristian? ¡Ah, soy yo! Y lo segundo... Lo segundo es que el PRM ha polarizado con el candidato del gobierno. Otra evidencia más de que el PRM es el partido que lidere a la oposición. Es así. O sea, eso otro segundo... Eso no te enduro. Bueno, pero estamos reafirmando cada vez más eso. O sea, eso no nos quita la... Los votos son los que determinan quién... Bueno, evidentemente. Entonces, ahora, aquí tienen dos opciones de ganar. O Xiomara Guante o el candidato del gobierno. Entonces, nosotros entendemos que tenemos todas las posibilidades de ganar y parece que hay una gran confluencia de votos a favor de la candidata de Xiomara Guante. Pero a mí... Yo he puesto a Xiomara Guante denunciando... Fraude. Dislocación. Pero dice... Dislocación. Pero dice... Dice María Teresa, nosotros conversamos con María Teresa. Pero eso se corrigió. Sí, y Rafael. Y se corrigieron las cosas que comenzaron así. Pero se tomaron... Cuando yo lo he ido tan temprano hablando de dislocación, me da miedo. Cuando yo lo he ido tan temprano hablando de dislocación, yo dije... Ocho, ¿le perdió Xiomara? No, 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 pero la comisión electoral tomó medidas y permitió que personas que no aparecían en el estado de un determinado centro de votación pudieran hacerlo. Al gobierno le conviene más, Xiomara. Claro. Pero que no solo al gobierno, al sistema educativo le conviene que el ADP no esté controlado bajo el gobierno. Pero Dios mío. O sea, hay a los maestros que le conviene al sistema educativo. Ustedes, si dicen algunos de los partidos emergentes que ustedes le dieron la patada por apoyar a uno de los grupos en el PLD, ¿lo hubieran tenido de apoyo ahora en ADP? No, no, no. ¿No hubo ningún acuerdo? No, no, no. Lo que pasa es que eso se ha mal interpretado. El PRM hizo lo que tenía que hacer con la ley del partido. Ya, estoy de acuerdo. Y el que simplemente no entendía que el PRM tenía que fijar una posición con la ley del partido, entonces simplemente tiene todo el derecho a tomar la posición que entienda. Y el único que tenía representación congresual en ese grupo es el PRM. Entonces el PRM no puede tampoco dejarse manipular por intereses confusos en muchos de esos grupos. Ustedes saben que en el bloque opositora hay mucha gente buena, muchos partidos buenos, pero también hay sectores que tienen intereses que chocan ahora mismo. Por ejemplo, van a llevar candidaturas propias. Muchos, exacto. Porque lo hicieron en el pasado. No es verdad que Guillermo Moreno no va a presentar candidaturas. No es verdad que Minú no va a presentar candidaturas. No es verdad que la Fuerza Nacional Progresista no va a presentar. Sí, pero tampoco ellos pueden imponerle al PRM sus intereses. El PRM sí tiene una responsabilidad social. Y van a presentar candidaturas presidencial. Porque es el principal partido de oposición. Así es. Entonces el PRM no podía dejarse presionar. No le pueden imponer al PRM lo que yo le dé la gana. No, no, no. El PRM hizo bien. Tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo obligatoriamente. Ese era nuestro rol como líder de oposición. La inscripción de Dio Astacio en el PRM garantiza que no habría otro invento de meter otro candidato como le ocurrió al PRM y se le dijo tanto en el proceso pasado. Hubiera tenido alcalde hoy. Sí, definitivamente. Yo todo podría decirte, Cristian, que garantiza porque tendrá que haber un proceso democrático interno. Claro. Nosotros tenemos que volver a demostrar y romper con el tema muy fatal que fueron el tema de las encuestas y el tema de las designaciones a dedos que muchas veces hacen los partidos. Tenemos que hacer una convención interna. Dio Astacio hizo una labor increíble en las elecciones pasadas. Sacó muchísimos votos en un partido minúsculo, pequeño. Tiene representación. Por lo cual, sin lugar a dudas, él entiende que para poder llevar a cabo sus aspiraciones a síndico necesita una plataforma como la del PRM. Tiene mucho sentido político. Claro. Entonces, entendemos que es una somatoria importantísima para el PRM y para el Santo Domingo Este, en este caso, para nosotros. Y yo creo que sí, que tiene una gran responsabilidad. Yo creo que es una relación de mutua conveniencia. Sí, sí, claro que sí. A menos con algún aspirante en el PRM se le antoje buscar otro candidato. Bueno. Mira, Sigmund, si ves a Ronald Sánchez, dile que desde el sol de la tarde le mandan saludos. Ese es nuestro vocero en la Cámara de Diputados. Ronald Sánchez, diputado joven, con mucho talento. Ronald Sánchez, consuelo que no te olvide. Pero ya tiene cuántos meses en el cargo. No tiene poco, el 16 de agosto se calma. Fijar, fijar un nombre en la mente, en la percepción pública. No es una tarea de un día, ni de tres meses. Pero yo no lo he visto tomando turno en la Cámara de Diputados, oígame, fijando posiciones. Luis Abinader tiene, usted sabe cuánto tiempo tiene Luis Abinader actuando políticamente, 13 años consecutivamente, y todavía él está creciendo en el conocimiento de la población dominicana, en el conocimiento. Ahora, ¿quién conoce mucho a Balaguer? A Leónel Fernández, a Hipólito Mejía, lo que nos quiere decir que conocer significa apreciar o apoyar. No, y solamente tiene 60 días como vocero de la Cámara, el diputado Ronald Sánchez. O sea, que es una labor vital. Ronald Sánchez. ¿Ya te lo aprendiste? No, 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 Julio. Tú, porque yo no me lo sepa, está bien, pero tú, que eres del PRM. Yo lo arrepentí varias veces para que el cara que no le diga. Dios, no, no, Luis. Y resulta... Escríbelo 50 veces, porque te voy a poner una plana. No lo cambio. Y además, el vocero pertenece al mismo equipo de Luis Abinader. ¿Cómo es posible? Como directora legal, el PRM, ante estos recursos que hay... Pero mire, tengo una estrequita, este muchacho. No, no, muchas gracias, muchas gracias. Sí, bien, bien. Qué orgullo. Podría estar al Consejo de la Magistratura. Sí. Sí, es verdad. Hay una serie de recursos contra la ley, la ley de partidos, ante el Tribunal Constitucional. Y otro, bueno, ya el PLD también cogió el camino del Tribunal Superior Electoral, en los temas internos. Sí. Ustedes, como defensores, por aquello de la flexibilización que posibilitaron la ley, ¿ustedes se van a sumar a la defensa de la ley o simplemente eso correrá? Nosotros hemos analizado los recursos, el recurso principal que se ha sometido ante el TC sobre el aspecto principal del uso de los medios, de las redes sociales y la promoción... Exactamente, la campaña negativa y cómo eso se sanciona. Definitivamente, podría haber ciertos vicios de inconstitucionalidad en la ley, en ese sentido, pero nosotros entendemos que el rol que debe jugar el partido ahora mismo es de fortalecer la ley. La ley, y siempre lo dijimos, que no es la mejor de todas, sino es la ley que en ese momento podía aprobarse. La ley posible. Y la ley posible, la ley necesaria al momento coyuntural en el cual se aprobó. Por lo cual, el PRM no va a sumarse a las acciones de inconstitucionalidad, sino que dejaremos que el tribunal juegue su rol. Y nosotros lo que estaremos tratando es fortalecer la ley y, evidentemente, el ajuste de nuestras normas internas, como los estatutos, a la ley del partido. ¿Y la electoral? ¿Que no la...? Bueno, hay una... Hay muchas diferencias. Sí, nosotros venimos desde hace mucho tiempo estableciendo la necesidad de aprobar la misma conjuntamente con la ley del partido, y hay una comisión que está trabajando de manera activa. Sin embargo, vemos que se van acabando los tiempos, y la ley electoral, si no es aprobada en los próximos meses, definitivamente... ¿De propósito habrá alguna... Nosotros entendemos, yo estoy muy... Estamos convencidos de que al gobierno no le interesa que se apruebe la ley electoral, porque la ley electoral es la que rige aspectos tan importantes como temas de acceso a los medios, distribución equitativa, todo eso de las campañas, los controles... ¿Es cierto que ustedes apoyan en un llamado consenso que estaría haciendo para la ley electoral que vuelvan los dirigentes políticos en la Junta? De que cada quien tenga representación, porque hasta el otro día el PRM y varios partidos estuvieron hablando en contra de dirigentes que estaban en la Junta. Hay que... No podría asegurarte eso. Lo que sí... Entiendo que hay una discusión en ese sentido. La dirección ejecutiva del partido no la ha aprobado esa posición de manera definitiva, pero sí sé que ya hay conversación en ese sentido. Pero no es una posición todavía oficial del partido. Pero volver atrás, después de tanta saliva gastada. No, lo que yo entiendo es que lo que se está conversando es que no se discrimine con que ningún miembro de un partido pueda ser miembro de la Junta. O sea, el asunto de la no discriminación, no el reparto, no el reparto, es la no discriminación. Pero si no discriminación ya hay la posibilidad que entre, ya hay reparto. Bueno, evidentemente, si no se discrimina, todo el mundo puede aspirar y se decidirá quién serán los designados. Pero el partido no ha tomado una posición oficial al respecto. Sigmund, hoy el alcalde David Collado, junto a la doctora Milagros Ortiz Bosch, alta dirigente histórica del PRM, suscribió un acuerdo con el ministro de Educación, Andrés... ¿Cómo? ¿David Collado y Andrés Navarro andan juntos? No, no, no. Milagros estuvo, lógicamente fue corresponsable de... Milagros es la responsable de ese programa. De ese protocolo. Así es. Claro. Firmaron un acuerdo para apoyar el programa de Educación Ciudadana en el Distrito Nacional y en las escuelas de la capital. ¿Qué lectura tendría el PRM de ese acto? ¿Cómo? ¿Y Navarro y David Andrés? No, no, definitivamente. Primero, es un programa loable, un programa súper interesante y necesario, en el cual los ciudadanos de la capital entiendan sus obligaciones como para mejorar la ciudad capital como ente poblacional. El alcalde ha estado trabajando desde hace meses conjuntamente con doña Milagros en ese sentido y simplemente lo que vemos es una firma de un acuerdo con una institución del Estado. ¿Y cuál es el problema? Claro. Porque que sea Andrés Navarro o que sea X... No se ven mal, Navarro y David... Eso no es ningún inconveniente por lo que... ¡Uépale! Muy bien, muy bien. Porque en la tradición dominicana eso no es tan común. ¿Quién arriba y quién abajo? En la tradición dominicana no es tan común que protagonistas políticos partidarios coincidan en temas que a fin de cuentas son buenos para el país y la sociedad. Pero Balaguer le daba cuarto a fello, ¿tú lo sabes? No, pero... En el ayuntamiento lo ayudaba para que pagara la nómina. Balaguer y fello tenían una buena relación. Balaguer le daba, le daba y lo ayudaba y ayudaba a fello para que pagara la nómina. Él le quitaba, él le quitaba 100 y le daba 15. ¡Ay, ay! ¡Ay, que Dios te perdone con libertad la marca de Arturo de Córdoba! ¿Y cuándo la quitan ahora? Pero él... El doctor Balaguer le ofreció la cámara de diputados a fello. Lo que pasa es que el partido no lo aceptó. Pero mira, no se ve mal, ¿eh? Mira, por ejemplo, Reynaldo era senador y David Alcalde... Tenemos un invitado, no se pongan hasta inventando, difúrate. No, porque son acuerdos institucionales de institucionales. Claro, eso es tontería. Eso es el país, o sea, nadie se puede poner... Bien hecho. Porque no es un acuerdo para repartirse costos de trabajo, ni repartirse candidaturas, ni repartirse candidaturas, ni acertarismo. Se ve bien esa mutualidad. Además, David ha demostrado que está trabajando por la ciudad por encima de cualquier interés partidario, particular, en cualquier sentido. Bueno, y César yo creo que... No, eso habla bien de los dos. Sí, eso habla bien de los dos. Y de la nueva generación que no tiene... Y de Doña Milagro, más. ...el sectarismo que de otro partido no me puedo reivindicar, no, no, no. Ellos hicieron muy bien sentándose. Yo creo que había logrado unificar prácticamente a todos los sectores políticos representados en el Museo de Redilicio, el 16 de agosto pasado, le dio un... O sea, como quien dice, felicitó la labor del alcalde en el primer año de trabajo. O sea, que David se ha sobrepasado... No me provoques, no me provoques. Lo he hecho muy bien. Sismo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien. Sismo, ¿cómo que se pronuncia? Froin. Froin, en lugar de Freud, Froin. Correcto. Mira... Él es abogado. Así es. Se notan ustedes muy... Hablamos con Carolina, hemos hablado con Paliza, hablamos contigo, y se notan ustedes muy armoniosos en los planteamientos. Así es. Tienen que seguir así. Muchas gracias. La verdad es que el partido ha asumido un rol distinto, estamos tratando de ser coherentes con nuestras mismas posiciones y es la nueva visión a partir de la nueva dirección que tenemos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. el país necesita partidos políticos fuertes gracias que me fuera Mauricio